Con la tierra de mi tierra, con el alma en mis manos, con la pasión de nuestra raza, con mucha fe, con el esfuerzo de todos, hemos hecho nuestra empresa, que es la empresa del Perú. Trece años llevando nuestra bandera por los cielos del Perú y América. Somos Perú. Somos Aeroperú. Trece años llevando nuestra bandera por los cielos del Perú.